¡Apostemos por una vejez poderosa! Queremos contarte que el servicio de apoyos económicos va a tener cambios que debes conocer con la nueva estrategia Mejores Transferencias Más Bienestar. En este video se lo vamos a explicar. Lo primero que debemos saber es que va a haber un cambio en el canal de entrega del apoyo económico. A partir de octubre de 2024, las personas mayores que reciben los apoyos económicos tipo A, B y B desplazado por parte del distrito, pasarán de retirarlo con la tarjeta monedero a recibir una transferencia monetaria por los canales dispuestos que son. Davi Plata, Necky, Bancolombia La Mano, Movi y Dale. En caso de que la persona no se pueda bancarizar, el pago es a través de giro por ventanilla. Pero no se afanen. Quienes no saben usar bien estas aplicaciones, aquí les vamos a explicar. Recibirás una llamada para citarte un encuentro donde tomarán tus datos y podrás decidir si usarás un canal digital o presencial para recibir tu apoyo económico. Si eliges el canal digital, lo primero que debes tener en cuenta es que debes tener un teléfono inteligente. Ingresa a la tienda de aplicaciones. Busca la aplicación que elegiste y descárgala. Cuando esté instalada en tu celular, vas a ingresar y seguir los pasos que te indiquen. En algunas aplicaciones te pedirán tomar una foto de tu cédula por ambas caras y de tu rostro. Una vez instalada la aplicación en tu teléfono, sigues de paso a paso. Con Neki puedes sacar plata gratis desde cualquier cajero Banco Colombia o corresponsales bancarios. Es muy fácil. Entra a Neki, ingresa tu contraseña y luego dirígete al botón con el signo peso. Y elige la opción Saca. Escoge el bolsillo de donde saldrá la plata. Según lo que necesites, dale a la opción Cajero o Punto Físico. La app te dará un código de 6 números, que te servirá por 30 minutos. Si se vence, no te preocupes, puedes generar otro en la app. Si vas a retirar en Cajero o en Colombia, elige en el cajero la opción Retiros Neki. Pon tu número de celular y cuánta plata vas a sacar. Luego, pon el código que te dio la app y listo. Si tu retiro es en un corresponsal, lo único que debes hacer es darle el código al personal del lugar. Y así de fácil puedes sacar tu plata en Neki. DaviPlata te permite sacar dinero en cualquier cajero de vivienda del país las 24 horas o en los puntos DaviPlata Corresponsales Bancarios de Vivienda. Lo primero que debes hacer es ingresar a la aplicación con tu número de cédula y tu clave que debes crear en el momento del registro inicial. Luego, busca la opción Sacar plata. Selecciona o escribe el monto que quieres retirar. Los valores deben ser múltiplos de 10.000 pesos. Verifica el monto y oprime Continuar. Espera un mensaje de texto que te llegará con un código de confirmación para retirar. Este código vence en una hora. Si te pasas del tiempo, el dinero seguirá en tu DaviPlata, pero tendrás que solicitar un nuevo código para retirar. Para sacar el dinero desde cajeros de vivienda, pulsa la opción Retiros DaviPlata. Escribe el valor que programaste desde tu DaviPlata, el número de celular del que vas a realizar el retiro y el código de seis dígitos que llegó por mensaje de texto. ¡Y listo! A partir de agosto de 2024, las personas mayores en pobreza extrema, Grupo Adel Cisben, beneficiarias de apoyos económicos y también de ingreso mínimo garantizado, recibirán ambos beneficios sin que aplique ningún tipo de descuento. Actualmente, el valor del apoyo económico se descuenta de la transferencia monetaria que IMG le transfiere al hogar. Esto dejará de suceder porque buscamos que los más pobres tengan más beneficio. El tercer cambio es que la población objetivo para los nuevos beneficiarios serán personas mayores en situación de pobreza extrema, personas mayores en pobreza moderada y las personas mayores más vulnerables. Esto quiere decir que, según Cisben, se tendrán en cuenta los siguientes grupos para nuevos ingresos. Pobreza extrema, Grupo A del Cisben, pobreza moderada, Grupo B del Cisben, en vulnerabilidad, Grupo C, 1 del Cisben. Pero ojo, esta clasificación solo aplicará para los nuevos beneficiarios. Todas las personas mayores que actualmente son beneficiarias seguirán en el programa. Así será el proceso. Agendamiento de citas. Cada persona mayor ha sido contactada por integración social para darle la información sobre su caso específico. Jornadas de bancarización. Desde el 27 de mayo hasta el 30 de junio ha habido jornadas de información y bancarización para preparar a las personas mayores para el momento en que reciban la transferencia a partir de octubre. Cambio efectivo del canal. A partir de octubre, las personas mayores pasarán de recibir el apoyo económico en su tarjeta monedero a los canales que tienen integración social disponibles. Recuerden que este proceso es gratuito, no requiere intermediarios y es personal. Quienes por condiciones de salud o discapacidad no puedan desplazarse, según cada caso, se revisarán las opciones específicas para recibir el apoyo económico y que las personas mayores que hoy son beneficiarias continuarán en el servicio de apoyos económicos. Quienes no tengan acceso a un teléfono inteligente podrán hacer su retiro por ventanilla, pero esta información se las darán en detalle las personas que se comunicarán por teléfono con ustedes o en las jornadas de bancarización que haya en cada localidad. Por eso deben estar muy pendientes del número que tienen registrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!